A, B, C, D, E, T, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Me encanta mi A, B, C, la cantaremos otra vez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Ya sabes mi abecedario, cántalo conmigo a diario Y, 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 Y